¡Aplausos! Rojo, lo tiene Sergio Agüero, y ahí van los jugadores, paseando el balón de un lado a otro de la cancha, se les nota tranquilo, Dybala, buena pelota para afuera, se mantiene en pie, estuvo cerca de perder el equilibrio. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo, ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro. Jesse Lingard, se van acercando, viene una oportunidad clara. Bueno Marito, que abran el portón del estadio, que se viene el autobús, lo van a meter dentro del área y defender todos. Bueno, me parece un riesgo, pero bueno, cada uno hace lo que le conviene, meterse muy atrás, puede salir bien, pero también puede salir mal. Rashford. Ahí avanza la selección de Inglaterra. ¡Chamberlain! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, bonito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará el hazaño. Con elegancia Mario, pero para elegancia también hay inteligencia. Y hay que tener la cabeza muy fría, espera hasta el último segundo. Y la coloca donde él quiere. Así están las cosas, señoras y señores, dos a uno. Dybala. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Dybala. Chiselinga. Rosco. Un muy buen atapado del arquero. A este córner le pueden sacar provecho. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Oxley! ¡Chamberlain! Y ahí avión, el pelotazo al frente. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Papo Gómez. Lleva la pelota a zona de peligro. Sio Wolcott. Dani Rose. Rashford elevando plegarias, van al ataque, buscando igualarlo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento, que se viene una ocasión. ¡Pueden el ponte y lo pueden festejar! Cierro de los palos viejos, Mario, este pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entra. Hay algunos que decían, palo, 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 bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. En la pizarra, en la evidencia de este festival de goles, 2 a 2. Entramos ya en el último minuto del juego. Se acerca y crea peligro. Se ha equivocado en el traslado. Era bueno el partido, al final se cumple el deseo de muchos. Ver más. Hay tiempo extra, señores. Hay alargue. 30 minutos más. 30 minutos de fútbol y emociones. Epa, este es buena. Lenta. Muy bien el arquero. Qué buen servicio, lo deja de caer el gol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tras unos 90 minutos muy igualados. Uno que saque ventaja en el tiempo extra. Sterling. Bajó en la pelota. Le queda, no es fácil. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Offley Chamberlain. Inglaterra que busca el alto rival. Aplausos. Pagadores de Sterling. Bajó de Champions que lo metió en la pelota. Bajó de Champions que lo metió en la pelota. Bajó de Champions que son más fáciles. Así es lo que raro. Mira, que no quedan los malos. Realmente el pase había sido muy bueno. Realmente tenía que empujar. Argentina abajo en la pizarra gracias a ese gol. Lionel Messi. Otra Mendy. Maccherano. Entre el zone de peligro. Agüero quiere el gol. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Ahí va Vuelvec. Muy buen balón. Ahora es de Sterling. ¡Tú, tú! Este partido tiene un solo gol. Este partido tiene un solo gol. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Veamos otra vez ese gol. Esto está 4 a 2. Y les aseguro que veremos más. Pablo Zabaleta. Javier Pastore. Dybala. El balón está suelto. Atentos que lo están ahogando con la presión. Controla la pelota y sigue. Chiselinga. Chiselinga. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio. Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por decido porque lo quisieron. Hasta acá llegó. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! 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 Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Vaya decisión que tiene el árbitro. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. ¡Gol! Se ha cruzado oportunamente. ¡Se animará el güero! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Así termina la primera parte de la prórroga. Quedan 15 minutos de mucha emoción. ¡Gol! ¡Gol! El que baje los brazos lo pierde. Nos vamos al segundo tiempo extra. Denny vuelve. Sio Volcott. ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Atentos! Recupera muy bien en su propia área. Pablo Zabaleta. Javier Mascherano. Un gran servicio hacia el costado. Entra bien. Se escapa la pelota. La saca de manos. Gran balón por Agüero. Balón que llega al medio. Y no pueden rechazarlo. Necesita compañía. Lo presionan. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Muy buena entrada. La pelota al costado. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere le tiran un peluche. Siete minutos le queda en el partido. Muy buen anticipo del balón. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Tío Walcott. ¡Walcott! Impresionante la tapada del arquero. Ya les indicó la jugada. Acomoda la pelota. Cor. Es una falta comprometedora. Lo va a monestar. En cuatro minutos se termina este tiempo extra. Papu Gómez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. No está solo. Tiene compañía. Una enorme oportunidad en este tiro libre. A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquila que estaban las palomas mirando el partido. Este tiro libre las espantó. Le están sumando dos minutos de agregado. Otta Mendy. Sigue sin parar. Gana Terreno. Era una jugada que prometía pero la han cortado bien. El triunfo lo mete entre los mejores dos del torneo. Y una gran oportunidad para alzar la copa. Ya se ven preparados para eso. El triunfo lo meteo. ¡Chamberlain! Levanta plegarias. Van al ataque a buscar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Inglaterra que busca el arco rival. ¡Aplausos! ¡Ahora es Sterling! ¡No hay un chumple que le metió en la pelota! Ahí va Welbeck. Oxlick. ¡Muy buen balón! ¡Ahora es Sterling! Chizilinga. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Chizilinga se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Gracias!